mastín superior argentino estándar no oficial origen argentina utilización perro para casa mayor guardia y protección clasificación molosoides tipo dogo breve resumen histórico esta raza se está desarrollando en la ciudad de rosario república de argentina su creador es axel alejandro castillo el desarrollo partió inicialmente del cruce consciente y programado entre distintas razas como son dojo argentino american pitbull terrier mastín inglés rotweiler doberman braco de weimar y alano español entre otras la iniciativa de crear esta raza surge de la insatisfacción de algunos cazadores de la región quienes manifiestan necesitar un perro de mayor fuerza que el dojo argentino que sólo sea capaz de abatir a un jabalí porque en la actualidad se utilizan jaurias de 2 5 y hasta 6 dojos para la casa del jabalí por esta razón axel decidió iniciar la creación de esta raza con la meta de que el resultado sea un perro mucho más eficaz poderoso y con mayor agilidad que el dojo argentino que sea útil para la casa mayor que se pueda utilizar también para la guardia la defensa y la compañía temperamento y comportamiento el mastín superior argentino debe ser muy calmado nunca asustadizo y demostrar firmeza de carácter siempre será obediente nunca agresivo con otros perros ni con los seres humanos y seguirá incondicionalmente en todo momento las órdenes de su amo apariencia general el mastín superior argentino debe dar la impresión de gran fuerza y solidez proporcional a su tamaño debe ser un perro bien sólido compacto de gran musculatura una gran agilidad y mucha elegancia debe estar atento a todo lo que le rodee y estar listo para cualquier situación mandíbulas y dientes la articulación debe estar compuesta por maxilares correctamente colocados bien desarrollados y fuertes sin prognatismo ni anognatismo con dientes sanos grandes y normalmente implantados la morudida recomendada es en tijera con 42 piezas dentales se acepta morudida en pinza pecho ancho y profundo para garantizar buen suministro de oxígeno durante la carrera y la casa cuello musculoso ligeramente arqueado la piel de la garganta debe ser gruesa sin piel colgante ni papada manto pelo debe ser corto brilloso y suave al tacto se aceptan cualquier combinación de colores excepto los colores hígado y merle tamaño y peso altura a la cruz machos de 65 a 72 centímetros y las hembras de 60 a 63 centímetros peso machos entre 45 a 55 kilogramos y las hembras de entre 40 a 43 kilogramos no está penalizado superar ese peso pero debe haber armonía entre el tamaño y el peso para que el animal se desempeñe correctamente en su trabajo para finalizar te agradezco mucho por haber visto nuestro trabajo y te recuerdo que si te ha gustado este vídeo por favor dale click abajo en la manito de me gusta compártelo con tus amigos y en tus redes sociales y déjanos tu comentario suscríbete a nuestro canal para que recibas y disfrutes los super contenidos que publicamos semanalmente suscríbete ya 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 ya